Todo el mundo con las palmas arriba, venga Los hombres guapos Manifiéstense en los hombres sexys, guapos, fieles, caballerosos Que no hay esta noche Chicas, una U para los hombres ¿Y dónde está el grito de Puebla? Eso es Recuerdo tu día cuando te vi partir Sabes yo no he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Y dice Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae, voltea el cristal Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo me deje partir Cada momento es un recuerdo Y dice Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Saludo al Che Che Laquil ¡Vamos allá! Recuerdo tu día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Y dice Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae, voltea el cristal Te siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo me deje partir Cada momento sufre tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Hoy me mirando, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer El máximo exponente de la cumpleaña aquí en Puebla El grupo Zaya Para ti, para ti, para ti, para ti mi amor ¡Eso es! ¡Eso aplauso! ¡Muchas gracias!